¡Eh! Bienvenidos a un haul de ropa Yo ya nunca sé cómo hacer la entrada, tío Siempre la hago igual, es como que me voy aquí para un lado y hago ¡Eh! ¿Qué tal? Ya es como el saludo del canal Yo sé que llevabais ya mucho tiempo esperando que hiciese esto Ya sé que queríais ver la ropa que me he estado pillando esta cuarentena y tal De alguna forma tenía que llegar la ropa a mi casa Porque si no, no podría ser posible este vídeo Traigo un mega haul, traigo un haul que es que no te lo va a hacer ni tu padre Ya sé que llevo mucho tiempo sin hacer un buen haul de ropa, ¿no? Con ropa ahí, que la puedas tocar y que puedas ver cómo me queda Deciros que estoy muy contenta porque me ha llegado un pedazo de paquete de taful Que vamos a abrir aquí todos juntos en Amor y Compañía Antes de empezar el haul, si no estás suscrito a este canal, suscríbete Yo soy Leto, conocida como la de la coleta Hoy no llevo coleta porque hoy no toca Y nada, actívate las notificaciones, suscríbete a mi canal Si queréis más haul de ropa, si este haul llega a los 10.000 likes Hago un haul mucho más grande que este Y este mira que ya es grande, ¿eh? Porque tú todavía no has visto la caja Sígueme en Instagram para seguir viéndome todos los días de tu vida Y pues vamos a empezar este vídeo Siempre me preguntáis por mi estilo Dónde compro mi ropa y como conjunto estos outfits tan chulos y bacanos que lleva la Leto Que yo sé que queréis llevar este estilazo, si es que tengo un estilazo Y este es el mega haul de ropa de Zafu Vais a flipar con la caja que tengo de ropa para hacer el haul ¿Qué? ¿Qué te parece, no? Increíble Lo que voy a hacer para organizarme, ¿vale? Es que mucha ropa Entonces voy a hacer un parón ahora mismo Voy a separar toda la ropa por tamaño, colores, letra del abecedario, orientación espacial y demás Y bueno, que sepáis que los bikinis van a estar al final del vídeo Para darle así un poco más de hype al asunto, ¿no? Así que si quieres ver los bikinis, quédate al final del vídeo ¿Y yo qué mierda hago ahora con esto? Son las 3 de la tarde, ¿tú crees que a las 7 me lo habré probado? Bañador, 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 bañador Vale, vamos a empezar por los tops Esa prenda que se coloca entre el pecho y la cintura Todos sabemos lo que es un top, ¿verdad? Vale, tenemos este de aquí que es cortito, el rollo top Lo que pasa que tiene unos tirantes por si se lo quieres poner o no Una mariposa aquí y este me flipó, o sea, este es súper bonito Luego tenemos este que está súper guapo Que tengo uno como muy parecido Pero me molaba que tuviese esto de aquí así para quitarlo Que bueno, entre los amigos ya verás que va a ser una coña que flipas Esto me lo van a quitar 50.000 veces Luego, esta de aquí que tiene una tela súper fresquita para el verano Que dije, esto le haces aquí un nudito aquí arriba En plan, y la llevas cortita y me molo que flipas Así que esta tiene que quedar súper bien Y por último de tops, tengo este de aquí Que me molaba mazo porque tiene estas cadenitas aquí detrás Y es como el típico top estándar de Leto, ¿sabes? En plan, como muy de mi rollete Pasamos a los pantalones Solo me he pedido dos pantalones Unos largos y unos cortos Porque la verdad es que últimamente los pantalones me sobran Así que mucha falta no me hacía Me pedí a estos cortitos de aquí Pues para el verano, no sé Comoditos, rollo para ir a la piscina y demás A la playa no creo que pueda ir, pero... Luego me pedí unos largos Que no sé cómo me van a quedar Porque los veo como muy grandes Pero tienen mucho rollete Espero que me queden bien Son así con una tela fresquita, ¿sabes? Esta tela así no te da calor Y pues están muy bien Ahora voy a pasar a los conjuntitos Que es lo que más me gusta Y sois muy rayados con las tallas Porque yo admito que soy muy rayada con las tallas Sobre todo con el pecho Porque siempre tengo más pecho de la talla que debería tener O sea, toda la ropa que tengo la he pedido en talla M Todos los bañadores y demás, talla M Vale, lo que me pedí fue esta faldita de aquí Que viene a juego con este top de aquí, ¿vale? Que la veo un poco mini falda Que puede que se me vea un poco el culo por debajo Pero bueno, veremos ahora cómo me queda También me pedí este otro conjunto Que es un top con una faldita a juego Y me lo pillé porque era como estampado Burberry Y yo tiro por lo barato, ¿no? Viene con un cinturón también Para que le pongas a la falda Aunque no creo que me lo ponga Pero bueno, ahí está El siguiente conjunto que me pedí Venía este top Blanquito, así cortito Que estos los vendían en Verska Pero ya dejaron de venderlos A mí me gustaban un montón Entonces me lo he podido pillar Y viene con estos pantalones de aquí En la página parecían negros Pero resulta que son morados Están guapos igual Pero ahí me ha fallado un poco Ya me pedí un par de vestidos Porque me daba un poco de miedo pedir vestidos A ver si me iban a quedar muy cortos Es este de aquí De dragones Que es súper bonito La tela es súper finita Y estos son de los que quedan bien Con el corte este aquí Y este otro de aquí Que es de terciopelo Que lleva como parches de mariposas Y estos Es que tienen que quedar súper bien Por este corte A mí por lo menos Me queda muy bien Pues sabes Y luego de cintura Suelen ser bastante apretaditos Y demás Y ya pasamos a la parte de los bañadores Yo he tenido muchos problemas Desde siempre Cuando he pedido bañadores por internet Porque abajo en la cadera Siempre tengo una M Y arriba suelo tener una L Y como no puedes pedir así Pues normalmente me pido una M De hecho todos los bañadores Que tengo aquí Son una M Y espero que me entren bien Lo suyo es pedir bañadores Que vengan así en banda O que sean bañadores en teléfono Para que no tengas problema De si te vaya a salir una teta O se vaya a asomar O vaya a saludar a tu vecino El del quinto ¿Sabes? Solo me la jugué con uno Solo me la jugué con uno Y es con este Porque me gustaba un montón Tiene como teñido De colores Pero sí Yo creo que a la fuerza Aquí tiene que entrar Y nada Con la braguita normal Creo que esta también Se mete un poco por el culillo Que ahora pues en verano Se llevan así Ya no se llevan las bragas de abuela Sí un poco tanguita ¿No? Que se te vea bien el culito Así que hay que poner El culo bien duro Para que se vea bien en verano Luego también vienen conjuntos Que te vienen con una braguita Rollo normal Y otra braguita Rollo tankini Que son en plan Como más altos Por si tienes un poquillo De barriguilla De barriguilla o tal Que la puedas disipir Es como súper Súper escotada Viene aquí con el hierro este Que esto Pues bueno Si tienes tetillas Te la sube ahí bien A ver En su punto Este otro también ¿Ves? Es lo que digo Si tienes mucho pecho Píllate los de estos Que van rollo así Porque ahí no va a haber error Esto te va a entrar Sí o sí Este me lo pillé Porque tiene una estampada Así como de roca ¿No? Algo así Y nada Con una braguita normal Tirando a ancha Pero a mí las bragas anchas Me gustan Luego me pillé este Amarillo Porque no tengo ningún Bañador amarillo Y me gusta mucho el amarillo Y el top de arriba Es súper bonito Es así Y por detrás Va cruzado Y me lo pillé también En rojo Es igual que el amarillo Y la braguita Venía distinta Y viene como cruzada Y queda muy mono Además este color Sé que me queda muy bien Porque me lo dice mi madre Este bañador Es mi favorito O sea Es el que más me gusta De toda la web Que vienen llamitas Y la braga Queda estupendísima O sea Es rollo tanguita Y queda increíble Con los tirantitos Para que le puedas poner Por si no te sujeta Ahí bien Por le poner los tirantitos Este es el que más me gusta Te lo juro Que es el que mejor me queda Último bañador Que me la jugué Un poco También bastante Porque yo quiero Llevar escote Lo que pasa es que Mis tetas No me lo permiten Pero yo aquí Que también tiene hierro Como los anteriores Que os he enseñado Lo que pasa es que Es de terciopelo gris Es que no sé Me parece súper bonito Y la braguita Igual es una braguita normal Pero de terciopelo También súper bonita Así que ya está Este es el super haul De Tafull Espero que os haya gustado muchísimo Sobre todo la ropa Que he pillado A mí me parece guapísima Os voy a dejar abajo Mi perfil de people Para que me sigáis ahí Y podáis encontrar Los links De toda la ropa Que he enseñado ¿Vale? También mi instagram Y mis redes sociales Espero que os haya gustado mucho Toda esta ropita Que os he enseñado Al estilo Leto Y nos vemos En el próximo vídeo Un besito a todos ¡Gracias!